¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que abrir cajas. Soy adivino. Bueno, y yo también, yo supongo. Soy adivino. ¿Y que me llevo? ¿Punto de experiencia por pase que no tengo? Claro. Ah, vale. Entonces voy a abrir todas las que pueda. Van dos tíos, tres tíos, cuatro tíos... Caja se supone que son cofres y... Caja de munición. Aquí tengo algo. Aquí dice, esto está pecado. Vale, al suelo. Monstruos. Y un contratito. Y voy a poner... Voy a hacer una cosa, tío. Ay, pero no veo la tarjeta del Menda, ¿no se ve? ¿La tarjeta del Menda no me la mates? No lo sé. ¿Qué putada? No sé ni de qué tarjeta me hablas. La de reinicio, cuando tú matas a alguien... Igual que cuando me matan a alguien. Igual que cuando me matan a alguien. Sí. Por si viene el compañero... Bueno, voy contigo. ¿Estás bien? Qué putada madre. Tanto... Qué guay. Lo que tenían tanto coger, pues nada. Hostia, me he quedado sin balas, tío. Tengo que coger cositas. Se olvidaron de que estábamos nosotros por acá. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Oh, está aquí bien. Bastante. ¿Estás cerca? Eh... Sí. Vale, pues voy a... ¿Cómo odio este putada no? Perfecto, ¿te ha quedado bien? Sí ¿A 100? No, a 80 Vale ¿Esa escopeta verde la quieres? No, la he tirado de hecho Y la zona, bien, ¿no? Lo miro No, 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 no Aquí hay bengalas Vale, y por lo que veo No hay nadie, ¿no? No, ya hubo la guerra Se mataron entre ellos Y nosotros matamos a los que ganaron Ahí arriba, donde estaba yo Abre cajas de monstruos Unas bengalitas Hasta que lo quiten Viene a la zona Viene a la zona Viene a la zona Como dices tú Viene a la zona Pero, ¿hay coche? Había coches aquí Había muchísimos coches Pero ahora Como somos imbéciles Vale Y salto A un sitio que no me conviene Había muchos Había coches de carrera Hay una línea de carrera de coches Yo, yo Había 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, ahí. Esta vamos a tomar por el culo. Ya te digo. Necesito curarme. ¿Tienes? Sí, sí. Vale, pues te cubro por aquí. Está toma por culo la zona, tío. Tenemos el cochecito aquí. Aquí hay dos más. Te voy a poner la mina. Me quedo más tranquilo. Ya está, está lleno, eh. No, esta mierda está... Esta mierda está looteada. Podemos avanzar si quieres. Espérate, hay un cofre por aquí. Tienes 40 segundos. 45 segundos. Arranca. Arranca el coche. Está en ralentí, eh. Agua, agua, agua. Tira, que nos explota el seguro. Venga. ¿Qué? Estás aquí parado y seguro creo que nos tiró un granadón. ¿Qué haces? Ah, pero estás montado. Hace 20 minutos. No te he visto, tío. No te he visto, tío. No te he visto, tío. Madre que lo he parido. Porque estoy jugando modo sigilo. Ahí va. Estaba despistado, ¿no? Sí, además, es lo que se recomienda en el Battle Royale. El despistado. Exacto. ¿Molestamos? Arrímate un poco, eh. Ahí está, de frente. No se han dado ni cuenta, tío. ¡Oh! Ya está. No, yo no lo he matado. Yo no sé. A lo mejor con la bengala no. No, creo que no. Sí, está muerto. Sí, muerto está. Ah, pues sí que me lo han dado. Ah, no, no, no. Ese fue el otro que maté. ¿No? ¿Cuántos llevo? Pues llevo uno. Sí, llevo dos. Pero... Ya no sé. Yo creo que los maté antes. Vale. Vale. Pero vamos a subir. Voy a dejar el coche por aquí. Porque todavía está toque. Pues esos se están matando. y le escoge la zona, o sea que... ¡Corre, corre, que lo consigues! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es de rata! Aquí detrás hay... ¡Spider, spider, spider! ¡Vale! ¡Dos Spider! ¿Qué son dos? ¡Hostia! ¡Está ahí, tío! Hay otro en la construcción. Sí, ya. Voy a lootear a este... Antes de que la zona... Ten cuidado porque... Bajo, parece. Sí, hay huellas. Hay huellas. Hay huellas, soy la madre del barrio. Como si no tengo que jugar juego de cazadores. Sí, sí, ya te he dicho. Me venía a la zona. Sí, pero aparte... Son dos, son dos. ¿Cómo, coño, van en paracaídas? Ah, me han tirado. Ya no lo cuento. Me han rematado. ¿Dónde, coño, están en tu cadáver? Sí. Olvídate de mí. ¡Mierda! ¡Uf! No se han tomado bien... Lo de antes. No, no se han tomado bien... ¡ắt! No se han tomado bien... ¡ MM! É... ¡Mierda! ¡Mierda! están reviviendo y encima fuera de zona ¿tienes uno ahí? soy consciente el jarabe de los campeones ¿queréis algo? la gente aquí tiene los fusiles repetidos de franco y creo que están observando 4 el hackeo has eliminado los bots el bot se suicida error 404 ya te digo con su administrador victoria victoria la que les he metido ahí arriba en lo alto sí es lo guapo bueno